Te amamos oh Dios Te amamos oh Dios Unos minutos para dejar este pensamiento En su corazón Quiero ir a una historia Muy pero muy Muy conocida Muy predicada Muy escuchada Lucas capítulo 15 Tomaré solo unos minutos Lucas capítulo 15 Verso 17 Dice la palabra Y volviendo en sí Dijo Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre he pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Y el hijo le dijo Padre He pecado contra el cielo Contra ti Y ya no soy digno De ser llamado tu hijo Pero el padre Dijo a sus siervos A sus siervos Sacar el mejor vestido Y vestirle Y poner un anillo En su mano Y calzado en sus pies Y traer el becerro gordo Y matarlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este Mi hijo muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Padre Gracias por tu palabra Espíritu Santo Continúa ministrándonos En esta noche En los próximos minutos Oh Dios Que esta palabra Llegue a lo más profundo Del corazón De cada vida Danos una vez más La identidad De lo que realmente somos Espíritu Santo Permítenos salir de este lugar Creyendo esto Lo que en esta noche Nos vas a ministrar Señor Que este nuevo precedente Que tu palabra Establece en cada vida Sea para siempre Y anule Y cancele Todo pasado En el poderoso En el poderoso Nombre de Jesús Amén y Amén Siempre Es un gusto Es un placer Saludarle Verlo a usted Es decir Que Dios Ha sido bueno Cada día Que estamos En este lugar Somos un milagro De Dios Y bendigo a Dios Por cada uno De ustedes Voy a compartirle Acerca de este tema De esta porción Que muchos de ustedes Ya han escuchado Leído E incluso Canciones Que se han hecho Pero hay Básicamente Dos cosas Que quisiera Dejar en su corazón Esta noche Como resultado De esta historia Número uno No eres Jornalero Eres hijo Puede levantar De su mano Diga No soy Jornalero Diga Yo soy hijo Interesante Sé que el tema Emociona Pero no se trata De emocionar Se trata De establecer Un precedente En tu mente En tu corazón Y que puedas Caminar Creyendo Todo esto Independientemente De lo que esté viviendo O pueda vivir El día de mañana Esta historia Me impresiona Por la actitud Del padre Cuando su hijo Le pide la herencia Estando vivo Esto Suponemos Que fue devastador Para el padre Era un hijo Que él había Criado muy bien Lo había instruido Pero algo pasó Que cambió La mente De este joven Probable los amigos La influencia Lo cierto es Que un día Sorprendió A su padre Algo que el padre Nunca se imaginó Cuando usted Cría a sus hijos Con dedicación Siendo un modelo Un ejemplo Y algo Y algo cambia Es obvio Que termina Sorprendido Pero el padre En la crisis En el hogar Toma una decisión Muy fría Muy serena Que personalmente Entiendo Que él sabía Cómo iba a pelear La batalla Y no solamente Pelear Sabía Cómo iba a ganar La batalla Señores En el evangelio Las batallas Se pelean Y se ganan Con oración Diga conmigo Oración Dejó ir al hijo Pero nunca Estuvo Preocupado La preocupación Hubiese venido Si él Lo hubiese Abandonado Si nunca Hubiese orado Por él Pero estoy seguro Que este hombre Nunca tuvo Un pensamiento Negativo Acerca de su hijo Me explico Nunca le pasó Por la mente Que su hijo Estaba muerto O había fracasado Nunca tuvo Una tristeza En el corazón Porque cuando Ora Con fe Tú sabes Que Dios Cuida y protege Todo lo que es tuyo El diablo Podrá tocarlo Por un momento Pero la eternidad Le pertenece A Dios No había aflición Porque la aflición La tristeza La angustia Es el resultado Del pensamiento Negativo Y el pensamiento Negativo Surge Cuando oramos Sin fe Toda persona Que ora en fe Sabe que no Recibirá Ninguna noticia Trágica Y si la noticia Suena trágica O viene Trágicamente En el camino Antes de que Llega tu vida Dios la transformará En algo poderoso Y sobrenatural Que produce La oración Hace un momento Estábamos escuchando Un testimonio Eso es lo que ocurre Cuando usted se pasa La vida orando Y no se ora Cuando hay una crisis O una razón La oración Es un estilo De vida La gente El creyente El cristiano Nunca Debería De dejar de orar Porque no hay razón Si te está yendo bien Con mayor razón Debería de orar Número uno Por agradecimiento Por tantas bendiciones Y número dos Para que esa fuente De bendición Nunca se seque En tu vida Y que siempre Siempre Pueda ver La mano divina Y poderosa De Dios Hay un problema Y es que comenzamos A buscar a Dios Orar Ayunar Cuando hay una crisis Ore En su mejor tiempo Y siga confiando En el Señor Mira Lo que produjo La oración Este padre Nunca estuvo Preocupado Él sabía Lo que tenía Que hacer Y lo hizo Él arruinó La vida De placer De su hijo O más bien La oración Le arruinó Todos los planes A su hijo ¿Por qué? Porque la oración Hizo que Se le terminaran Los recursos financieros Porque mientras Más dinero Tenía Más Iba a gastar Y a consumir Número dos Esa oración Trajo Un hombre Extrema En la región Número tres La oración De este padre Provocó Que se quedara Solo Sin amigos Y sin nadie ¿Habrá algún padre Aquí en esta noche? Cuando esté orando Espántale La mala influencia A tus hijos Espántasela Espántasela Y comenzó A orar Hasta que se quedó ¿Cómo se quedó? Solo Esas cosas No ocurren Sino a través De un padre Que nunca está Atribulado Ni preocupado Porque él sabe Lo que tiene que hacer ¿Qué es lo que Sabemos que tenemos Que hacer? El cristiano Solo sabe Que tiene que orar Y creer a Dios Y si ora Y cree Todo estará bien No importa Como el diablo Te pinte El panorama Eso es lo que El diablo Te puede pintar Pero lo que Estoy mirando Por encima De lo que el enemigo Me pueda mostrar Es diferente Y es completamente Distinto ¿Alguien todavía Está aquí conmigo? ¿Sabe? Dios Escuchó la oración De este padre Y trajo una serie De cosas Terribles Cuando se queda Solo Lo siguiente Que produjo Fue hambre En él Necesidad Y se acerca A un jornalero O a un hacendado Más bien Y él viene Como jornalero Para apacentar Cerdos Y allí Estaba El hambre Terrible No solamente La región Sino que Él Él Sentía hambre Luego Pidió Que le dieran De los alimentos De los cerdos O sea Largarrobas Mas sin embargo Nadie le daba Absolutamente Nada Alguien puede levantar Sus manos Toca al vecino Dile la oración Funciona Dile algo Se le está arruinando Algún pariente Tuyo Pero tranquilo Eso no es tragedia Eso es victoria Y eso es bendición Alguien puede bendecir A Dios en esta noche Todo le estaba saliendo mal Completamente mal Se había sumergido En un atolladero Se había sumergido En una pocilga Su vida Era una vida Miserable Vergonzosa Pero Se miraba Como jornalero Siendo un hijo Y no cualquier hijo Entonces nota Todo lo que Dios Tiene que hacer Para volver A su hijo Hacia su casa Hacia su padre Tuvo que arruinarle Absolutamente Todo La razón Del por qué Le negaron Los alimentos De los cerdos Es porque Se iba a conformar Con eso Y eso No es el alimento De un hijo Puede ser el alimento De un jornalero Pero no el alimento De un hijo La porción De un hijo No está en un hacendado La porción De un hijo Está en el Dios Eterno Alabado Sea el nombre Poderoso Jesús Así que Dios Tuvo que Arruinar por completo A este joven Para poder darle Identidad Si le dan alimento Si lo acomodan Si lo atienden Se queda viviendo Como jornalero Siendo un hijo Bendito es el nombre Poderoso Jesús Por eso es que Dios Muchas veces Tiene que provocar Ciertas situaciones En nuestra vida Y de alguna manera Usted ha pensado Que lo han arruinado No te han procesado Los hijos No se arruinan Los hijos Se procesan Los jornaleros Se arruinan Pero los hijos Terminan siendo Bendecidos Por Dios Los procesos En la vida No te convierten En un jornalero Te procesan Para convertirte En un hijo Del Dios Viviente Alabado Sea el nombre Poderoso De Jesús Me encanta La fe De este hombre La fe De este hombre Del padre Es impresionante Es aquí donde Yo no creo En fe Engavetada Usted Si quiere convencer A Dios Y al pastor Infante Tiene que mostrar Evidencia Pero a mí No ven así Que usted cree Y de repente Anda todo hecho Un desastre Allí ¿Por qué anda afligido? Es que mi hijo Tu hijo Está en la mano De Dios Sigue gozando Te sigue celebrando Ah Fulano Me engano Es que yo vi a tu hijo Y te mandan la foto Donde andaba Dile tranquilo Esa es la oportunidad Que tiene el diablo Y es su momento Pero la eternidad Le pertenece a Dios Alguien todavía Está aquí En esta noche Me afligiría Si no oraría Pero si está orando Eso Dios Lo convertirá En una transformación Poderosa Sobre Natural Probable que un día Regrese a tu casa Regrese Derrotado Acabado Y usted va a decir Verdaderamente La oración Funciona Yo sé Que regresará Yo sé Que volverá Porque yo no solamente He orado He orado Creyendo que volverá Y aquí está la evidencia De la fe Él dijo Vamos a engordar Un becerro Note que no dijo Agarren un becerro De todos los becerros Que están gordos No Agarren o tomen El becerro Que hemos engordado Específicamente Porque un día Voy a hacer una fiesta Guárdenle un vestido Guárdenle un anillo Guárdenle calzado Porque ese que salió Volverá de repente A la casa Aleluya Esa es la evidencia De la fe Si no hace Absolutamente Nada Está perdiendo El tiempo Diciendo Que le está Creyendo a Dios Pero no hay evidencia De fe En tu vida Lo siguiente No solo oraba Salía hacia afuera Para ver si venía ¿Viste algo? No Pero yo sé Que regresará ¿Viste algo? No Pero yo sé Que regresará Y seguía Constantemente Nunca se rindió Él sabía Que un día Volvería Y de repente Eso no fue casualidad Nota que no le dijeron Al padre Corre que tu hijo Viene por ahí Ah le mandaron Un correo electrónico Vimos a tu hijo Va de camino Para allá No, 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 no No, no, no Él dijo Yo me paro aquí Siempre a esperar Porque yo sé Que regresará Ese becerro Ese vestido Ese anillo Esa sandalia Un día Él la va a usar Y con ese becerro Vamos a celebrar Y vamos a hacer Una fiesta Si te mantienes Creyéndole Si te mantienes En esa posición El diablo Terminará Derrotado Dios se lo arrancará De la garra Del infierno Dios lo traerá aunque sea por la greña Pero que de que lo traerá Lo atraerá La oración hizo que todo se le acortara Le cortaron el agua, le cortaron la luz Se quedó sin nada Y el Dios no sé, me muero por orgullo O me levanto Y dice la palabra, acabamos de leer Dijo cuántos jornaleros Hay en la casa de mi padre Y yo aquí muriendo de hambre Me levantaré Y esta es la palabra, me levantaré La gente solamente está caído Hasta que toma decisiones en la vida Si usted deja que le domine el orgullo Usted morirá siendo un saco de miseria Un saco de vergüenza Pero si recapacita Toda caída, todo fracaso Será anulado, será restaurado Dios te levantará La vergüenza quedará atrás Alabados en nombre poderoso de Jesús Por eso es que el diablo le dice a mucha gente No regrese No vuelva a la iglesia Todo el mundo sabe que eres una vergüenza Vamos alguien, levante sus manos Diga, no soy una vergüenza Diga, yo soy una honra Diga, no soy un jornalero Yo soy hijo del Dios eterno Alabado Sea el nombre poderoso de Jesús Levante su manita santa Ya voy a terminar de tocar al vecino Dile, podrás ser jornalero Para la sociedad Pero para Dios eres hijo Levántala, levántala Ya no vamos Míralo a los ojos Dile, quizás me puede mirar como jornalero Pero yo soy hijo Y ser hijo No es estar rodeado de bienes De riquezas Allí Allí Con los sedos Revolcándose allí Él seguía siendo hijo La identidad se pierde Cuando tú crees que la perdiste La identidad se pierde Cuando piensas que tú eres Lo que la sociedad te dice que eres La identidad se pierde Cuando el diablo te ministra Y te dice que eres un saco de basura O que eres un gusano O que eres esto Y la gente por eso no se restaura No se levanta Porque ellos siempre están creyendo esto Yo no sirvo Yo no soy nadie Fulano dijo que yo no servía La pregunta del millón es ¿Qué dijo Dios acerca de usted? ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? Dios te dice El vecino El fulano Tu padre Tu abuelo Tu tío Tu hermano Podrán decir que eres una basura Pero para mí tú eres hijo Dice Dios Naciste como hijo El hecho de que el diablo Te haya sacudido No te puede quitar la identidad Sigue siendo hijo Aunque esté revolcado Entre los cerdos Sigue siendo hijo Alabado sea El nombre poderoso de Jesús Vamos levanta tus manos Diga Soy hijo Pero fíjate En su peor situación Él dice Me Levantaré ¿Qué lo impulsó a levantarse? Al iría conmigo La oración del padre En su corazón No tenía paz Estaba siendo inquietado Día y noche Y él no podía Y aquello era tremendo No podía dormir Hasta que no aguantó más Luchó contra su orgullo Me da vergüenza Me voy a quedar Pero de repente Dijo No, no, no Yo me voy a regresar Y le diré a mi padre Pecado contra el cielo Contra ti Usted acaba de leer la historia ¿Verdad? Le dice Yo no soy digno De que me llame tu hijo Trátame como un jornalero Y el padre no le responde Sino con evidencia Y con hechos ¿Alguien todavía está conmigo Aquí en esta noche? ¿Alguien está despierto todavía? Vamos Dile al vecino Dios está a punto De sorprenderte Con lo que Dios va a hacer Te va a enseñar Que tú eres hijo Y no jornalero Alabado es el nombre Jesús Cuando llega a la casa De su padre Su padre no está enojado Su padre no está molesto Su padre no le dice Sinvergüenza No le dice esto Ni aquello Y él cuando lo escucha Y escucha a su hijo Diciéndole Ya no soy digno De ser tu hijo Trátame como un jornalero El padre Yo estoy seguro Que decía Es que no te puedo Tratar como jornalero Porque yo veo En tu rostro Tu identidad Tú naciste Como hijo Aunque el diablo Te haya revolcado Y aunque el diablo Te haya pateado Y aunque el diablo Haya hecho Lo que haya hecho Dios dice Tú Sigues siendo Mi hijo Pero alguien Tiene que levantarse Alguien tiene que Recapacitar Alguien tiene que Detenerse Alguien tiene que pensar No en lo que dice La sociedad No en lo que dice El gobierno No en lo que dice La gente Tiene que meditar Y pensar En lo que dice Dios Sus palabras Reveladas Dice Que ahora somos Hijo de Rey De Reyes Señor de Señores Alabados El nombre glorioso Poderoso De Jesús Alguien Tiene que dar Gloria a Dios En esta noche Póngase sobre sus pies Cuando tú caminas Con esa mentalidad Diga conmigo Cuando caminas Con esa mentalidad El diablo No produce No produce nada En tu contra No te puede detener No te cambia El pensamiento ¿Por qué razón? Pregúnteme por qué ¿Sabes por qué No te lo puede cambiar? Porque ya te lo cambiaron Cristo ya te cambió El pensamiento Y te cambió La mente Yo no necesito Esto Ni aquello Ni lo otro Para tener identidad Mi identidad No está en los bienes Ni las cosas Terrenales Mi identidad Está en Dios En lo que yo creo Alabado ese nombre Jesús Yo puedo pasar El Niágara En bicicleta Y la llanta Puede estar ponchada Yo sigo siendo Hijo de Dios Yo puedo estar En la pocilga Pero eso no me quita La identidad Yo sigo siendo Un hijo de Dios ¿Sabes qué es lo que Te convierte En un hijo de Dios? Tu manera de pensar De creer Alguien todavía Está aquí con nosotros Por eso En nuestra tradición Evangélica Cristiana La gente No cambió Porque aún En el Evangelio Seguían diciendo Que era un bueno Para nada Era un saco De polilla Era un trapo De inmundicia Eso tiene que cambiar Tú eras un saco De polilla Tú eras un trapo De inmundicia Tú no servías Para nada Yo no servía Para nada Pero el día Que Cristo vino Me cambió Me dio identidad Y Él dice Pase lo que pase Sigue siendo Mi hijo Alguien da Gloria a Dios En esta noche Levanta tus manos Declara Yo sigo Siendo su hijo Entonces la respuesta De el Padre Es similar A la respuesta Que vas a recibir De parte de Dios Dijo Póngale esos Trapos De tercero De segunda No sé No sé de qué Y vístanlo Con esa ropa Llena de polilla El Padre No le contestó Le sacó Un vestido Nuevo Le sacó Una sandalia Muchacho Con un valor Increíble Le sacó Un anillo Lo vestido Lo vestido Lo vestió Sacó El becerro Y dijo Señores Esta noche Vamos a celebrar La razón Es que lo vestió De acuerdo A lo que Él era Lo vestió Como un hijo No como un jornalero Les pregunto Ha visto un jornalero Con anillo Con sandalia Con vestido Costoso Ha visto usted Que saca un becerro Para matarlo Y celebrarlo Con los jornaleros No A los jornaleros Lo mandan En la ramada De atrás Y le dan El concon Si no sabe Qué es eso Te lo voy a traducir Después otro día Y te dan A ti Las obras Dicen Y te mandan Allá A sola Los hijos Se sientan En la mesa Porque ellos Son hijos Aleluya Alguien puede Levantar sus manos Toca al vecino Dile Pudiste haber Pasado procesos Pero todo Era para Darte identidad Tú Saliste Siendo hijo Y regresaste Pensando Que eras jornalero Pero el Padre Te dice Sigue Siendo Mi hijo Sigue Siendo Mi hijo Mi hijo Quiero Cerrar Con esto Sabe Cuál es El problema Y preste Atención A esto Que lo voy A incomodar Algunos Algunos van A cerrar Hay que Cierren Que la paguen Pero sabe Cuál es El problema Los mentores Que hemos tenido Nunca nos han Dicho Que somos Hijos Que somos Trapo De inmundicia Que somos Basura Arrastra La cobija Hasta que Llegue al cielo Que la arrastre El diablo Yo no Sacúdetele Lo mejor Que hizo Fue Decir Este lugar El lugar De los cerdos No es Mi lugar Mi lugar Es el que Dios Me ha dado Yo Soy Hijo No, no, no Levante su manita Dile al vecino Creo que tú no escuchaste Te lo voy a repetir Dile Yo no sé tú Yo soy Hijo De Dios Hijo De Dios Terminé Para poder Darle esa identidad Tuvieron que arruinar Todo en alrededor De ese chico Si no lo arruinan El chico no regresa Si no lo arruinan No vuelve a casa Si no le cortan El agua y la luz No vuelve a casa Se quedó En la peor Miseria Porque el lugar Donde estaba Y la gente Que tenía No era el lugar Que Dios Había determinado Para él Tu casa Esta casa Es tu identidad Aquí Está Dios Que sorpresa Cuando llega Esperaba Que el papá Lo mandara Hasta el final Le dijo No Tú eres hijo Tú eres hijo E inmediatamente Le cambia Los atuendos Le cambia todo Porque los atuendos Que traía Era de un jornalero Pero lo que le puso Eran los atuendos De un hijo Le levanté sus manos Dile al vecino Algo Dios Va a cambiar En ti Dile Eso Va a acontecer En tu vida Algo Dios Va a cambiar Levanten sus manos Diga Yo soy hijo No jornalero Diga Yo soy hijo No jornalero Si camina Creyendo esto La gloria de Dios Caminará contigo El favor de Dios Caminará contigo Tiene que ser Lo que Dios dijo Que tú eres Dios no tiene jornaleros Dios tiene Hijos Quiero que levante Tu mano Ahí donde está Tiene que salir De aquí Con ese pensamiento Para que te puedan Ocurrir cosas Poderosas Mientras camina Con la mentalidad De jornalero No ocurre nada No ocurre nada Pero cuando camina Con mentalidad De hijo Algo Sucederá En ti Y quiero cerrar En esta noche Con esto Por favor Desde este día En adelante Camine con ese Pensamiento Yo soy Hijo Hija De Dios A veces Utilizamos Ese término Eres una reina Eres un eto Pero solamente Es un decir No se trata De un decir Se trata De creerlo De manera Muy modesta Yo soy Hijo Del Dios Viviente Soy hijo Del Dios Altísimo Aleluya Tranquilo Eso no le va A incomodar A nadie Solamente Al diablo Y que reviente Porque él sabe Que tú Eres su hijo Si camina Con ese pensamiento Mi padre 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 Te convertiré En un imán Y yo soy Su hijo Pero no quiero Que lo cante Quiero que lo viva Y él es mi padre Eso tiene que salir Del corazón Con mucha fe Mi padre Mi padre Mi padre Mi padre Mi padre Mi padre Y yo solo sé Yo solo sé Vamos por algunos Segundos Que yo soy Aleluya Y él es mi padre Y mi padre Vamos una vez más Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre Te amamos Jesús Te adoramos Sofíos Gracias Jesús Y él es mi padre Y mi padre Me ama Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre La manera Como pensamos Es lo Que produce Y es Lo que nos da La identidad De lo que somos Tu manera de pensar Si él hubiese sido Un jornalero Le hubiesen brindado Algarroba La comida De los cerdos Se lo hubiesen dado Lo hubiesen tratado bien Pero no se la dieron Porque esa no es La comida De un hijo Es la comida De un jornalero Y él no era Jornalero Y te voy a decir Más Aún Cuando andaba Perdido en el mundo Para la gente Era un jornalero Pero para Dios Siempre fuiste Eres y será Su hijo Su hija Espíritu Santo Gracias Levanta tu mano Ahí donde está Por favor Metas eso en la cabeza Por favor No importa Lo que esté haciendo No importa Que trabajo tenga Piensa Como piensa Dios Acerca de usted No piense Contraproducente A lo que Dios Dice de usted Y de mí Padre en esta preciosa noche Dios Quiero darte gracias Cambia Transforma Cada mente Cada corazón Espíritu Santo Siento que todavía Necesitamos Que trabaje más En nuestra vida Oro para que Cada vida Sea convencida Convencido De lo que Tú has creado De lo que Tú has dicho De lo que somos Y ayúdanos A caminar Con la mentalidad De hijo De hija No de jornalero Espíritu Santo Transforma Nuestra mente Transforma Nuestro corazón Ruego en esta noche Dios Que esta palabra Quede impregnada En cada mente En cada corazón Yo soy hijo No jornalero Dios Nunca Jamás Nos ha recibido Como jornalero Sino como lo que Tú has creado Como hijos Somos tus hijos Dios Que día y noche Caminemos Con ese pensamiento Espíritu Santo Que la obra En esta noche Sea En la mente En el corazón En la forma De creer Ayúdanos Enséñanos Ruego Suplico En el nombre Poderoso De Jesús Cambia cada Pensamiento Cambia cada Mente Cambia cada Corazón Dios Que nunca Más Pensemos Como jornaleros Si bien Es cierto Que a veces Como hijos Queremos caminar Y queremos Queremos tomar El lugar De un jornalero Pero Tú Nos enseña Que somos hijos Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Quiero cerrar En esta noche Diciéndote Si no cambia Tu manera De pensar Si no cambia Tu manera De pensar Nunca Ocurrirán Cosas De Dios En tu vida Nunca Tu pensamiento Se tiene que alinear Con lo que Tú eres Con lo que somos Es mi oración En esta noche Que desde este día Comience a pensar Como un hijo Una hija de Dios Pero que no sea Un decir Que sea Una fe En tu corazón Acerca De tu identidad Yo soy Hijo De Dios Gracias Espíritu Santo No sé si en esta noche Quiero hacer un llamado Porque hay gente Que son Hijos Pero están viviendo Como jornaleros Hay gente Que vive en una condición Infrahumana Cuando Dios Tiene Cosas maravillosas Para usted Y yo solo quiero decirte Amigo En Jesucristo Hay esperanza Pero hay que tomar Decisiones La decisión Que tome En esta noche Puede cambiar Y transformar Tu vida De lo contrario Quedarte Allí estático Será Seguir viviendo En la miseria En la escasez En la pobreza En la ruina En la amargura En la aflicción Levántate Dios Te creó Como hijo Y quieres recibirte Como hijo En esta noche Tengo 30 segundos Para orar por ti Joven Dama Caballero Quizás Ya no puede más Cansado Agobiado Abatido Afligido La obra que necesita Solamente Jesús La puede hacer Tengo 30 segundos Para que toda persona Que necesita Jesús Venga a Él Esta noche Toda persona Que está amargada Afligida Abatida Triste Ya no puede más Solo Él puede cambiar Tu condición De jornalero A hijo Sal de la miseria Levántate Corre Ven a Jesús Jesús Cristo Es el único Que te puede cambiar Te puede transformar Vamos a finalizar Con este llamado Dama caballero Joven Jesús te llama Solo Él puede romper Esa maldición De la escasez De la miseria De la pobreza De la amargura De la aflicción Sal de esa condición Levántate De esa posilga En la que ha estado viviendo Jesucristo te llama Ven al Padre En esta noche Ven a Jesús Él te va a dar Identidad Él tiene cosas nuevas Para ti Todo el que está aquí Perdido Todo el que está aquí Sin Jesús Corre Esta noche Es noche de salvación De vida eterna Cristo te llama El único Que te puede cambiar Precioso Jesús Toda vida que está aquí Sin Jesús Está viviendo Como jornalero Vive en la derrota En el fracaso En la amargura En la aflicción Levántate 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 En el nombre De Jesús Y corre a Él En esta noche Solo Jesús Te puede cambiar Solo Jesús Te puede transformar Por qué no viene 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 Le adoramos Jesús Espíritu Santo Gracias Toca cada vida que está aquí esta noche Toca aquel que ya no puede más El que está cansado, abatido, afligido Ten misericordia Trae vida en esta noche Espíritu de Dios Arranca de la garra del infierno De la miseria, del dolor De la pobreza De la amargura, de la depresión Arranca toda vida Te amamos Jesús El hombre sin Dios No es nada ni nadie Tu identidad está en Dios Si quiere identidad tiene que venir a Jesús Hacienda su mano al altar Bendiga cada vida que está aquí Espíritu Santo gracias Cambia, transforma cada vida Cada joven, cada dama, caballero Espíritu de Dios permite que desde este día en adelante Comiencen a ver tu mano divina y poderosa Obrando, lávalo, limpialo, transforma Dios, dale identidad Gracias porque lo recibe como hijos en esta noche Escribe tu nombre en el libro de la vida Y no permita que sea borrado jamás Dios bendiga tu iglesia en esta noche Permite que salgamos con un pensamiento diferente Transformado, renovado en esta noche Espíritu de Dios Espíritu de Dios Que al salir de este lugar Nuestra manera de pensar De forma radical Sea cambiado y transformado En el poderoso nombre De Jesús Espíritu Santo gracias Te amamos a Dios Amén y Amén Buenas noches Que Dios se lo bendiga a todo